cuando el amor es fuerte no hay fronteras que lo detenga como es que no te he visto por aquí antes sabes lo que le pasa a las personas como tú, los matas yo vine aquí para lograr algo no dejes de confiar en mi te llevo conmigo cuenta la historia de amor de dos hombres que se conocen como adolescentes en México y que hacen un gran cambio en sus vidas ¿qué te pareció? parece que es una película no solamente relevante por la cantidad de temas que trata, porque están ahí la migración la diversidad, etcétera, sino también por la manera en que está planteada porque la mitad de la película es digamos que está tratada como cinta de ficción aunque no es ficción, toda la historia es de la vida real pero la primera parte es una recreación digamos dramática y la segunda parte es un documental pero está todo tan bien armado que la película es verdaderamente hipnótica está muy bien contada y es entrañable los personajes son son de verdad, te dan ganas de platicar con ellos de abrazarlos, de ser un poco más partícipe de su vida creo que es una película que habla muy bien de las causas que hay detrás de la vida de ellos detrás de la decisión de ellos en los Estados Unidos y también es sobre cómo funciona esta mecánica de la vida de llevarte tu cultura a otro país se me hace muy muy interesante es una gran película que es entrañable finalmente como para todo tipo de espectadores ¿a ti qué te pareció? Estoy de acuerdo contigo, el recurso de contar la historia incluso en una parte con los verdaderos protagonistas me pareció fabulosa creo que refuerza la historia los dos actores que hacen el papel de jóvenes Cristian Vázquez y Armando Espintia tienen muchísima química hacen personajes muy bonitos muy bien construidos que luego te sorprende ya verlos a los verdaderos esta diferencia pero al mismo tiempo que pese a que a que estás viendo actores y no actores de todas maneras la historia la historia embona creo que es una historia muy original muy bien narrada muy emotiva que de esas que bueno, la película se llama Te Llevo Conmigo la película se la van a llevar con ustedes y también está muy bien Michelle Rodríguez en un papel en un papel chiquito que es muy simpático muy diferente a lo que nos tiene acostumbrado esta actriz en las comedias que hace aquí en México y dime ¿la ves o no la ves? yo claro que la veo me encantó todo incluyendo el casting que es maravilloso Michelle está sensacional como dices tú y por ahí está Celia Ramírez en un personaje que también es entrañada yo también la veo es el tipo de películas que duran poco tiempo en cartelera si les llama la atención este tema creo que tienen que correr a verla porque vale muchísimo la pena ¿cómo le fue en otros sitios? tenemos que rotar el tomeiros tiene un 95% de críticas positivas y en Metacritic tiene un 76% Te Llevo Conmigo se exhibe en cines queremos estar en contacto con ustedes síguenos a través de nuestras redes sociales estamos en Facebook y en Twitter como la veo o suscríbanse a este canal que es el de Grupo Reforma aquí hay un playlist que se llamará donde están todos nuestros programas y sigan nuestras recomendaciones todos los días en las secciones que entra en los periódicos de Grupo Reforma y en la guía de streaming que publicamos en las aplicaciones digitales de Grupo Reforma todos los fines de semana bueno ustedes y nosotros nos vemos en el cine